Buenas noches, queridos hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo sé que bien, ¿a que sí? Ustedes también, también. Muy bien, queridos padres. Muy bien. Mejor de ahí se daña. Qué bueno. Nos alegra estar con ustedes nuevamente en su programa Familia Fuente de Vida para llevarles un contenido agradable de formación y compartir con ustedes desde sus hogares, desde sus vehículos, donde quiera que se encuentren esta gran excelencia de lo que es la familia. La familia como fuente de la vida, como santuario de la vida, donde se acoge, se ama, se protege a la vida. ¿Cómo están ustedes? Saludos a la gente. Buenas noches, buenas noches para todas esas familias que hoy nos sintonizan como cada jueves. Aquí estamos para llevarle un tema de formación. Contentísimos de estar con ustedes una vez más en su programa especial de la familia, Familia Fuente de Vida. Estén atentos que va a ser un tema excelente para todos. Así es, pues. Vamos a iniciar como siempre, más en este día, que estamos celebrando la conversión de San Pablo. Qué cosa más hermosa. San Pablo es un hombre convicto en Jesucristo después de haberlo perseguido, entonces ahora es perseguido, pero con la convicción de su adhesión a Cristo. Escuchemos la palabra de Dios. No conocen el camino de la paz y la justicia. No se encuentran en sus empresas. Todos es chueco en sus caminos. Y el que allí se mete no anda tranquilo. Por eso, la justicia no se acerca a nosotros y no nos llega la salvación. Esperábamos la luz y solo hay tinieblas. La claridad y andamos a oscura. Palpamos las paredes como ciegos y caminamos como los que no ven. Tropezamos al mediodía como si fuera de noche. Y en la fuerza de la edad ya somos como muertos. Todos nosotros gruñimos como es como osos y gemimos como palomas. Esperábamos que nos hicieran justicia, pero nada. O que llegará nuestra salvación, pero permanece lejos de nosotros, pues a menudo te hemos sido infieles y nuestra propia falta nos acusan. Tenemos presente nuestros pecados y reconocemos nuestros hierros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya escuchamos como el profeta Isaías nos recuerda precisamente lo que pasaba con San Pablo antes de su conversión. Pero una vez San Pablo escucha esa llamada de Jesucristo a seguirle, yo soy Jesús al que tú persigues. Ahora lo va a perseguir, pero de otra manera. Y experimenta una gran conversión. Ojalá que tú y yo, y ustedes también, experimentemos esa conversión así como San Pablo. Y podamos seguir al Señor y podamos anunciarle como Él lo hizo, con esa convicción radical en Cristo. Y mantener la esperanza de que es posible la conversión en todo el mundo. Porque a veces tú ves gente que tú dices, pero ¿será posible que...? Pues sí, aunque tú veas una persona con un corazón duro, que no cree, incluso ateos, es porque no se ha encontrado con Jesús. Entonces, en el momento que tenga ese encuentro, se va a convertir. Esa esperanza nos mantiene. Y lo mejor de todo es que Jesús no toma en cuenta nuestro pasado. Jesús nos acepta a todos como somos, si de verdad nos arrepentimos. Así es. Y el tema de hoy va acorde con esa celebración, con esa fiesta que celebramos de la conversión de San Pablo. ¿Cuál es el tema, Miguel? El amor de Dios libera a la familia. Si tú quieres sentirte liberado como familia, comparte con nosotros este tema. Nos vamos un momentito a la pausa y venimos inmediatamente. Estamos aquí de nuevo con ustedes en su programa Familia Fuente de Vida. Con este tema hermoso, el amor de Dios libera a la familia. Y tenemos aquí unos invitados especiales que nos van a hablar de su testimonio de vida matrimonial y luego compartir con ustedes y con nosotros este tema. ¿Qué tal? Preséntense, su nombre. Buenas noches. ¿Y de dónde vienen? Keila, de Nuestra Señora del Pilar, en Sánchez la Fe. Willy Rodríguez, de Nuestra Parroquia, Nuestra Señora del Pilar, en Sánchez la Fe. El esposo de Keila. Ah, sí, porque ella no dijo nada. Ella no dijo nada. Ah, ok. Y queremos ver qué tiempo tienen ustedes de vida matrimonial, cuántos hijos tienen, qué hacen en la parroquia, cuál es la misión que tienen allí. Nosotros tenemos un hijo llamado Moisés, de 10 años, tenemos 13 años de feliz matrimonio con sus altas y su bajas, pero también más tranquilidad que pesar hombre, vamos a decir. Qué bueno. Pero somos coordinadores actualmente de la pastoral familiar con el padre Pedro Vázquez en la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Específicamente, 13 años y 6 meses, ya para junio de este año, cumplimos los 14 años. Duramos casi dos años de amores. Eso es lo que se queda, los amores, hay que sumarlos. Y hay que felicitar a Moisés, padre, que se acuerda exactamente de la fecha exacta, hasta con los días, oh, pero felicidades, ¿verdad? Estuve que normalmente es una mujer. Estuve que nada más no soy yo que me olvido. No, no, él se está acordando, él se está acordando, él se lo estoy felicitando. 26 de junio, ya hace fecha de todo, de 2010, nos casamos. Allá misma la parroquia del Pilar fue la celebración. Después ya tenemos nuestro pequeño hijo, ya cumplió 10 años justamente, día 10 de este mes, de Moisés Abraham Rodríguez, cumplió 10 años. Nosotros estamos coordinando la pastoral familiar en la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Muy bien. Esa es la misión que tenemos allá con el padre Pedro Vázquez. Qué bueno. Coordinar todo lo que tiene que ver con la pastoral familiar a nivel de todo el proceso que se lleva, de reuniones, seguir el programa y todo lo que conlleva la pastoral familiar. ¿Y cómo ustedes han podido integrar a Moisés en esta labor apostólica que ustedes hacen? Porque precisamente en estos días es un poco complicado que nosotros podamos integrar a nuestros hijos. Sobre todo por el medio en que nos estamos desenvolviendo actualmente. Bueno, Moisés ha sido un caso curioso. Moisés es un niño muy extrovertido, un muchacho que tiene muchísima energía. Y a veces los niños son difíciles de integrar, como te explica. Pero Moisés, no sé por qué, le llamó la atención la tambora. Ah, pero mira que bien el músico. Entonces, él quería aprender a tocar tambora. Y entonces, yo comencé a buscarle video de YouTube para que él viera cómo que se toca. Luego el abuelo, usted sabe que los abuelos se ponen mojigangas, los nietos. Son apoyadores. Apoyadores, sí. Le consiguió una tambora. Se la mandó a hacer allá en nuestro campo. Don Rosso, yo pertenezco a un municipio que se llama Cevicos, que pertenece a la provincia Sánchez Ramírez. La cueva de Cevicos. La cueva es el distrito municipal. Ese es un municipio muy conocido porque produce mucha piña. Allá, supermercado completamente de aquí de piña. De piña. Exactamente. Entonces, el abuelo le mandó a hacer la tambora. Y yo, él se ponía en esa habitación a darle el palo a esa tambora. Yo le dije, muchachos, tú seas cebolla. Y se ponía a ver su video. Hasta que un día yo me estoy bañando y yo escucho ese ritmo de la tambora muy bien afinado. Y muy bien acoplado. Dije, pero ese video sí se escucha real. ¿Y en qué canal será que él está viendo eso? Cuando yo voy, es Moisés que está tocando. Ah, pero qué bien. Aprendió pronto. Aprendió. Fue autoridad. Sí. Exactamente. Y entonces de ahí comenzó a integrarse al coro de la parroquia. Moisés estuvo acá en la parroquia como un campeón. Ah, pero muy bien. Felicidades. Esa fue la forma de nosotros integrarlo. Y la otra fue que en la pandemia nosotros comenzamos una costumbre con aquella vez, cuando no podía salir para ningún sitio. Yo como médico sí tenía que salir. Y tenía que salir todos los días a mis labores. Entonces, con la familia de Keila, nosotros hicimos algo. Y es que hacíamos el rosario por WhatsApp. Hacíamos el santo rosario. Entonces, ahí Moisés comenzó y se aprendió todos los misterios. Ah, pero qué bien. Sí. Entonces, casi siempre, cada familia llevaba un misterio. Y Moisés casi siempre, poníamos a Moisés siempre a llevar el misterio que nos tocaba a nosotros, casi siempre lo llevaba Moisés. Y así se ha ido integrando un poco a la vida cristiana. A la vida que de ustedes. Ustedes expresan con ese comentario que hacen, de verdad, el nombre que lleva el tema de esta noche. Así es. El amor de Dios libera a la familia. Entonces, es algo que va de la mano con el trabajo que ustedes hacen. Y yo estoy seguro que muchas familias de su parroquia, de su entorno, también están contentos con todo este trabajo que ustedes hacen y con este testimonio tan bello que ustedes están dando esta noche a nuestros queridos amigos televidentes. Sí. Esta noche nosotros, precisamente, queremos que ustedes nos cuenten cómo ustedes han sentido esa liberación del amor de Dios en su familia. Cómo se ha manifestado el Señor en la vida de ustedes. ¿Qué ustedes pueden contarnos? Bueno, cuando a Willy se lo tienen que operar de una hernia en la columna, yo pensé que ya yo dije, bueno. Hasta aquí llegó el hombro. Esto está fuerte. Pero, nada, empezamos a orar. Mi familia, unas primas, tengo unas primas, que como que, jamás hay que llamarlas. Empezamos todas a orar. La comunidad también completa. Una paciente que salió de, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ella nos dio la fuerza hasta que pudimos salir del proceso quirúrgico, porque no fue fácil. Ese proceso era bastante complejo. Había que ayudarlo a pararse, sentarse en la cama y todo. Pero, gracias a Dios, en un mes, mes y medio, todo el mundo estaba sorprendido de que por la recuperación tan rápida que tuvo. O sea, la oración. Y la oración. Esa es la herramienta que ustedes han utilizado para poder. O sea, que se ve claro que un fruto del amor liberador de Dios es la fe. La fe es creer. Por eso oramos. Porque tenemos esa confianza en que el Señor lo va a hacer. Y el Señor lo hace precisamente porque ve que esa confianza es fuerte. Así como ustedes dicen, yo he visto en muchas familias que el amor de Dios ha hecho posible liberarse. Liberarse. Porque, ¿liberarse de qué? A veces de la misma duda. Porque a veces del miedo de tantas cosas que nosotros creemos que nos pueden impedir ver la acción de Dios. Y a veces pensamos, o creer que nuestros pecados son tan grandes que Dios no nos va a hacer caso. Entonces, la liberación, el creer en el amor, porque eso es la fe, creer que el amor de Dios es tan grande, que aunque mis pecados sean grandes, que aunque yo a veces tenga miedo y tenga temor, el Señor por su amor lo hará. Entonces, el Señor lo hace, como acabas tú de decir, en la experiencia de la enfermedad. Uno de los acontecimientos dentro de nosotros conocernos, es lo que le estaba comentando hace un rato en el camarero, es una historia que uno entiende que es casi de novela. Cuando yo estaba en la universidad estudiando, asistí a una parroquia en Sánchez la Fe, y asistí a la misa los sábados en la noche. Como me pasaba el día entero estudiando, desde el lunes hasta el sábado, en la universidad que iba en Medicina, iba a la Eucaristía, y los domingos era mi día, voy a lavar, las ropas, porque éramos cuatro hombres en una casa, y todo el mundo tenía que lavar su ropa, cocinar, hacer todo. Una vida de estudiante. De estudiante, exactamente. Incluso, cogíamos los horarios, de que fulano está libre tal día, le toca cocinar. Y yo asistía a misa los sábados en la noche. Y un sábado me atracaron, me quitaron todo lo que tenía, llegué a mi casa, como dicen en el campo, volteado como una media. Y yo no sé, cuando uno sufre este tipo de experiencia, uno como que queda traumatizado, y a uno se le genera, como un sentimiento de impotencia adentro, y un sentimiento un poco violento. Uno tiene un pensamiento a veces fuerte. Sí, sí. Y yo tenía como dos meses que no asistía a misa. Y una tía mía me dice, pero aquí cerca de la casa hay una parroquia. Vamos allá a la misa, a celebrar misa los domingos a las ocho de la mañana. Y yo diría, bueno, pues vamos entonces. No, fuimos para allá. Y fui a esa parroquia, fui a la misa ese domingo, y de ahí me quedé asistiendo a la misa. Y ahí la conocí, conocí aquella. Mira tú. Es una experiencia bastante interesante. Yo siento que Dios como que me liberó en ese momento para yo poder conocer a mi esposa. Porque liberarse de ese sentimiento tan fuerte y tan difícil dentro de uno, a veces cuando uno, yo he visto gente que ese sentimiento lo destruye de tanto tiempo que lo dejan dentro. La ira. La ira. Para que uno no se libera de ese sentimiento tan fuerte, uno no logra vivir una vida tranquila. Sí, en paz. Y gracias a Dios que asistiendo a esa parroquia y conociéndola que hoy es mi esposa, pude como liberarme de ese sentimiento tan fuerte. O sea que de algo malo, padre. El Señor sacó un río. Surgió algo bueno. Surgió algo bueno. Mira qué hermosa familia surgió de ahí. Pues precisamente, a mí me gustaría que ustedes hablasen un poco de cómo han sentido ese amor de Dios en su relación de pareja. en su matrimonio y ya con su familia, con su niño y todo eso. Porque es bueno que ustedes sepan. Aprovecho para decirles que Willy estuvo en el seminario, era compañero mío. Era mi compañero del seminario. Yo no sé, bueno, ya él explicó que Keila no lo sacó de allá. Sí, sí, sí. Y Keila nos dijo, padre, Keila nos dijo, Yo lo encontré afuera. No, por si acaso. Es bueno que lo sepan, para que no crean que Keila tiene esa culpa, ni nada de eso. ¿Cómo ustedes han sentido ese amor liberador de Dios en su relación de familia, de pareja? Todas las parejas en el mundo tienen pruebas. Nosotros hemos tenido algunas que solamente con algunas cosas como es hacer rosario todos los días, nosotros las hemos podido llevar. Hablando de lo mismo de la cirugía, antes de que me operaron de la columna, a mí me practicaron una cirugía que se llama varicocele. Es una cirugía que se hace para mejorar la calidad de los espermatozoides para producir un embarazo. Cuando me operaron, pasó algo en la cirugía que se llama broncoaspiración. Me pusieron un medicamento, ese medicamento produjo algo que se llama cialorrea. O sea, hubo mucha producción de saliva y esa saliva casi se va al pulmón. Y yo casi broncoaspiro. Después que yo salí de la cirugía, yo duré tres horas para despertar. Y mi esposa ya estaba, ya se sabe, con las lágrimas. Y yo sentí que eso fue una prueba para nosotros. Y una de las cosas donde no podemos sentir el amor de Dios. Y también en la oración, en rezar, nosotros hacemos el rosario todos los días en familia. Incluyendo a Moisés. A Moisés. Claro, Moisés tiene que llevar una de las casas o dos de las casas del rosario. Y ya Moisés se sabe los misterios del rosario. Y esa es, yo he sentido que ahí el amor de Dios ha estado en nuestra familia. En las dificultades que hemos tenido. Y dificultades como pareja, al igual que todas las parejas del mundo, que tienen a veces temas donde difieren un poco. Y eso hace que quizá haya ciertos errores. Pero que el amor que existe y el amor de Dios que está en medio de nosotros, es algo que lo podemos superar. Pero las experiencias han sido muchas. Pero siento que la oración y el santo rosario son de las cosas que siempre nos han ayudado a superar todos los problemas que tenemos. A veces nosotros somos una paraja que digamos que nos complementamos. Keila es bastante analítica. Cualquier proyecto que vamos a hacer, Keila lo primero que hace es que siente miedo. Sí, pero ¿dónde vamos a hacer dinero para tal cosa? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer lo otro? Y yo soy un poquito más impulsivo, pero también hago mis cálculos. Y yo le digo, vamos a hacer tal cosa. Y son cosas que cuando no estamos de acuerdo en algo, entonces ponerlo en oración para que Dios nos ayude a tomar la mejor decisión. De hecho, casi siempre uno de los misterios que nosotros ofrecemos en el santo rosario es eso. Que Dios nos ayude a tomar la mejor decisión. Que si nos metemos en un proyecto, que sea Él que nos guíe a nosotros. Que sea Él que nos dé la sabiduría que necesitamos para poder alcanzar el objetivo que tenemos con ese proyecto. Sí, qué bien. Sí, se ve que la palabra de Dios, la oración, como ustedes han dicho, ha sido como esa luz que los ha ayudado a poder ver el camino de la liberación. Porque la liberación es un camino, porque a veces no lo vemos tan fácil. Entonces, el fruto principal veo yo en ustedes y en muchos otros matrimonios, que por ejemplo, la experiencia también de Josefina y Miguel, la mía un poco, aunque yo soy viuda en la actualidad, ¿verdad? Pero también Dios me concedió esa experiencia de poder experimentar eso, de que en el amor de Dios es posible liberarse. Porque uno se despoja un poco de su egoísmo para tomar en cuenta al otro. Solamente cuando tú te despojas del egoísmo es que ve que se puede ser verdaderamente libre. Porque la libertad no es uno querer acaparar todo para tener uno la razón, porque por ahí es que comienza todo. Y se arman discusiones y se siguen las discusiones, porque siempre hay ese egoísmo de uno querer ser, ser uno siempre. Pero cuando uno se agacha un poco para que el otro hable, el otro diga y lo escucha, o sea, por eso la comunicación es también un regalo del amor liberador. Cuando tú puedes hablar, el otro te escucha. Esa capacidad también de escuchar al otro es una liberación, porque tú estás abierto al otro, sin juicio. O sea, que todo es un regalo del amor de Dios y se da en la familia. Se empieza así a través de la relación con los esposos, pero después los hijos participan también de ese amor que nos da la libertad. Willy, y una cosa muy linda de tu testimonio de ustedes, ¿de qué libera el amor de Dios a la familia? Es importante porque yo sé que muchas familias están observando el programa y creo que este año los invitamos a que oren. Y para recibir la liberación del amor de Dios tenemos que tener fe. ¿De qué más libera a Dios a la familia? ¿Qué es la? Bueno, de la incomprensión, del desacuerdo, del desunión, de infidelidades, de enfermedades también, vamos a decir. Así es. Porque hay momentos en que uno pasa por cosas que uno tiene que agarrarse, aferrarse a la oración para poder salir adelante. Y algo importante que tú acabas de decir, si nosotros tenemos a Dios en nuestro matrimonio, nos va a liberar de todo eso, de todas esas cosas que tú acabas de decir, sobre todo de la incomprensión, de no estar también el uno para el otro. Y el primer paso que yo pienso que nosotros como pareja tenemos que dar es poner a Dios en el centro de nuestro matrimonio, en el centro de nuestra vida, y que Él sea quien guíe cada una de las decisiones. Así como ustedes dicen, que se encomiendan al Señor cada vez que van a iniciar un proyecto, cada vez que van a hacer cualquier actividad. Y es importante eso, que las familias pongamos a Dios en el centro de nuestras vidas, de nuestra vida, que sea Él quien nos guíe. Para eso tenemos que conocerlo. Tú no puedes amar lo que no conoces. Entonces es necesario que conozcamos al Señor. Que nos acerquemos a nuestra parroquia, que lo busquemos, para poder amarlo, para poder nosotros parecernos un poquito a Él. Porque al final de cuentas eso es lo que queremos, parecernos un poco a Él, para que Él nos libere, para que su amor nos libere de todas esas cosas que como humanos cada uno de nosotros tenemos. Bueno, tenemos mucho que decir en el tema y vamos a continuar diciéndolo, pero después de esta pausa. Así que nos esperan un momentito ahí, miren los consejitos que les damos y volvemos inmediatamente. Estamos aquí de nuevo con ustedes en su programa Familia Fuente de Vida y ya ustedes ven este tema tan hermoso, cómo el amor de Dios libera a la familia. Por eso yo quiero que ustedes también se comuniquen con nosotros para que nos digan cómo han sentido ese amor liberador de Dios en su familia. Y estamos aquí compartiendo con Keila y Willis su testimonio de vida de familia. Quiero que iniciemos este segmento preguntándole a Willis, cómo Willis, que es médico, cirujano, cómo se compatibiliza esa misión, ese servicio, esa entrega de un médico con la familia. Bien, digamos que a veces es un poco difícil. Cuando comenzó la pandemia, yo llegaba a mi casa y nosotros vivimos en un apartamento y yo me metí en el apartamento por la parte de atrás, por la escalera de servicio. Y ya después por la escalera de frente, pero yo llegaba y me quitaba toda la ropa en el cuarto de servicio para quitarme todo y me metí en la lava por la cercanía que había y por las prescripciones que teníamos. Y yo recuerdo que cuando yo llegaba a Moisés, me abrió los brazos, iba a decir que abrazarme y yo lo rechazaba. Y él me decía, pero papi, ¿por qué tú no me quieres abrazar? Le digo, no, mi hijo, que no te puedo abrazar porque vengo de la calle y no sé si alguien por ahí me salpicó de algo y de algún tipo de flujo y tú te contamines y yo también. Y fue una situación bastante difícil aquella vez. Cuando éramos novios, que no tenemos hijos todavía, yo estaba en plena residencia, o sea, yo estaba formándome como urólogo y era bastante difícil también porque a veces yo duraba dos días, tres días sin ir a mi casa. Y si me dejaban en el hospital un domingo, ya era un domingo o un sábado, que no podía asistir a ninguna actividad religiosa, ni a la misa, ni a ninguna actividad. Luego que yo concluyo casi los estudios, me voy a Venezuela y allá duré tres meses. Y eso fue una situación para mí bastante desafiante. Con decirle que Moisés aprendió a decir papá estando yo en Venezuela. Yo llamaba a Keila por diferentes plataformas que habían, que eran de videollamadas. Y por ahí era que yo veía a Moisés y podía ver a Keila y lo llamaba todos los días. Y ahí Moisés aprendió a decir papá estando yo en Venezuela, ya estaba bastante lejos para allá, en mi formación académica como urólogo. Pero hay siete ocasiones, hace como dos meses aproximadamente, salí mejor para la Eucaristía un domingo. Y me llamaron del hospital para una cirugía de emergencia. Y tuve que dejar a Moisés y a Keila en la Eucaristía y yo ahí me resolví una emergencia a salvar la vida de una persona que estaba en peligro por medio de una cirugía. Y es bastante desafiante porque son dos cosas importantes. Una es la Eucaristía, que es el alimento de nosotros los cristianos. Es el alimento de las familias. Es el alimento espiritual que nos da lo que necesitamos para continuar en nuestra vida. Y está la otra parte, que es la parte médica, la parte humana, que es salvar la vida de una gente, a una persona a través de una cirugía. Entonces son dos cosas importantes y son dos cosas buenas. Y a veces como que es difícil elegir entre dos cosas que... Que ambas son buenas. Ambas son buenas y que son parte importante de nuestra vida. Tanto seguir al Señor, participar de la Eucaristía, como también salvarle la vida a otra persona. Pero a veces es un poquito complejo. Y cuando entran en conflicto con la familia, imagínate tú en alguna situación familiar y que tengas también una emergencia médica. O sea que a veces se te pueden presentar conflictos. Pero vamos a escuchar a Keila a ver... En ese viaje a Venezuela también me enfermé yo. Ay Dios mío, otra cosa. También me enfermé yo. Y tu médico fuera. Oye qué cosa. Yo trabajaba en un banco horas y horas y me dejé de alimentar, vamos a decir. Ok. Ya usted sabe, eso fue un proceso, un juidero tanto de los jefes que... Sí. Se le adelantó el viaje. Tuvo que adelantar el viaje para llegar. Porque estaba, se desesperó. Y ya usted sabe. Y yo, bueno. Pero el señor sabe cómo hace sus cosas. Pero cuéntanos eso que nos estabas diciendo de cuando duró una semana en el Gotiel. Cuéntame. ¿Cómo fue eso? En el Gotiel, cuando él era residente, lo pusieron, no sé, de castigo o algo. Y se descargó el celular. Yo tenía una semana que no sabía de Willy. Y le dije a una vecina, que era comadre de mi mamá también, me dice ella, no, pues camina, vamos a llévate al Gotiel. Para que se... Porque ya yo la ponía, ese era mi socorro, esa vecina. Tanto cuando estuvo en Venezuela como en la residencia. Porque yo duré como tres años viviendo al lado de ella. Y eso era, Lady, a llorar de una vez. Y dice, no, ven, ven, camina, ven, que te voy a acompañar al hospital. Y allá lo encontré, yo te sabe, de gataíto. Ay, ay, ay. Una semana ya de lucha en ese hospital no es fácil. No es fácil, de verdad que no. Es que esa es una profesión, además de importantísima para la sociedad, muy, muy... Demandante. Demandante, como tú decías, desafiante. Pero por la importancia que tiene, tanto el sacerdote, el médico, el docente. Son profesiones de mucha importancia para la sociedad y que es un entrega, es un servicio. A mí me cuesta pensar que alguien, ya sea como sacerdote, como médico, como docente, entra a esa profesión por beneficio personal o por una reivindicación personal. Porque es que son profesiones de servicio, de entrega. Que es imposible tú ejercerla, bueno, no es imposible, pero difícil tú ejercerla sin pensar en los demás. Bueno, yo quiero que ustedes también se comuniquen con nosotros. Sí. Pónganme ahí, Control Master, pónganle el teléfono, 809-685-4100. Comuníquense con nosotros, cuéntenos sus experiencias o pregunten aquí al doctor Willy o Keila, a nosotros sobre el tema y sus experiencias, cómo Dios, el amor de Dios, ha influido en su familia y les ha liberado. Cuéntenos, 809-685-4100. Ellos comentaban hace un ratito que la oración ha sido su fuerte, o sea, ha sido su herramienta principal para la liberación, o sea, para conocer al Señor y que éste libere a su familia. Entonces, ¿hay otras herramientas que ustedes han utilizado que los ha ayudado a poder tener esa hermosa familia que ustedes tienen actualmente? Sí, pienso que la convivencia familiar es importante. En un mundo tan tecnológico como tenemos actualmente, donde se dice que es la etapa de la humanidad donde más comunicado estamos, pero donde menos hablamos. Nosotros a veces hacemos ciertas actividades de familiares que nos ayudan a integrarnos. Nosotros jugamos un jueguito que antes era muy famoso y que ya no se juega, se llama Stop. No sé si lo conocen. O el paralizado. No, no, Stop es un juego de conocimiento. Es un juego donde se pone una letra y con esa letra hay que decir un nombre, un apellido, un animal, un país y un color. Entonces, el que termine primero, ese dice Stop. Entonces, son 100 puntos por cada parámetro que esté lleno. Y ese es un jueguito que nosotros lo hacemos y que eso nos integra como familia. Hace actividades como familia integra. Ver una película, ir al cine, salir a cenar. Son cosas que quizás no son, digamos, espirituales, pero que sí son familiares. Que ayudan a que la familia se pueda integrar. No hay nada de cosas que integre más a la familia que uno hacer actividades que sean familiares, que sean propias de uno. Comer juntos. Comer juntos, jugar juntos, hablar, ver una película, ir al cine, salir de un restaurante, ir a una plaza. Por ejemplo, a nuestro hijo Moisés le encanta mucho la zona colonial. Él le gusta mucho esa zona. Y también hay un sitio que le gusta mucho, se llama Pasterocho, porque Moisés aparte de todo, es pelotero. Ah, qué bien. Moisés es el cacho del equipo. Ok. Y a él le gusta ir a un sitio, se llama Pasterocho, que es un sitio donde hay una máquina de batería. Y a él le gusta ir a ese sitio. Cuando vamos, vamos todos juntos para allá. O sea, que compartir en familia, hacer actividades juntos, es también una forma de uno integrarse y de uno juntarse. Qué bueno. Sí, en el fondo se ve que la verdadera liberación y lo que expresa el amor, ¿verdad?, que se traduce en ella, es precisamente como a nivel interior y la alegría que provoca. Porque la verdadera libertad te da alegría y la alegría no es impuesta, no cuesta dinero, no viene de que alguien te alabe mucho. Porque hay gente que piensa, sí, que eso sí son las esclavitudes que nos hablan entonces de que Dios no está en nuestro círculo. A veces pensamos que todo el mundo tiene que hablar bien de nosotros, eso es una esclavitud. O que tal vez yo tengo que tener dinero sí o sí. Me gustó lo que decía el Padre Mario. Esas profesiones de ser maestro, de ser médico, de ser sacerdote, o sea, es el amor lo que realmente mueve. En primer lugar, porque ¿qué dinero puede ser como estar como en primer plano para salvar una vida? ¿Qué vale más, la vida o el dinero? Es verdad que a veces tú encuentras médicos que medio equivocan, sí, el camino, pero no se senten bien, no tienen alegría. El médico que tiene alegría por su profesión es precisamente el que lo hace por esa vocación de servicio al otro, de amor, la satisfacción de que este paciente ha podido por fin resurgir, tener salud, tener alegría. Igual que cuando tú eres maestro y ves a un estudiante que realmente está interesado, que le nace la motivación de aprender, de prepararse por lo que tú dices y te mira y te pregunta. Entonces, esa para mí es la principal satisfacción. Aunque también el dinero es importante, pero no ponerlo en primer plano. Yo pienso que todas esas esclavitudes nos alejan mucho del amor de Dios y vale también para la misma familia, porque a veces, sin darnos cuenta, a veces educamos a los hijos para que sean amadores del dinero. Y le decimos, esa profesión, no, esa no te va a dejar mucho. Mejor coge el banquero o coge la que, ¿verdad? Cosas así, a veces lo decimos y no nos damos cuenta que no es una forma de ayudar a nuestros hijos a que vivan libres en el amor de Dios. Cuando le presentamos las cosas materiales como que están en primer lugar, que es lo que verdaderamente vale, que son esas actitudes que provienen del Espíritu, del amor de Dios directamente. Qué bien. 809-685-4100 para comunicarse con nosotros y para decir las experiencias que ustedes tienen también desde su familia. Estamos escuchando aquí estas experiencias. Tenemos una llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Aló. Su nombre y desde dónde nos llama. Alamiento aquí del café. Cuéntenos. Sí, miren, eso que dijo hace un rato el amigo médico, el médico, de cómo lo tracaron y después se cambió para otra parroquia. Y como que fue ahí que él pudo conocer a su esposa. Es una muestra de que Dios a veces como que le ora para bien a la persona. Escribe derecho en renglones torcidos. Entonces también, yo quería, no sé si sea ahora el momento, o quizá para otra fecha, otro día, que ustedes abonen el tema de cuando una persona viene de una familia disfuncional, de cómo superar eso. Ok. Ok. Cuente con eso que pronto vamos a tratar ese tema. Gracias, Sarambrito, por esta intervención y gracias por llamarnos. Gracias. 809-685-4100 para comunicarse con nosotros y contarnos sus experiencias o alguna pregunta, ya sea a nuestros invitados o a nosotros, como ustedes entiendan. El doctor Willis y Keila, que están aquí con nosotros, o también está Miguel Tenjo Sofina, está Fior Telemín y un servidor, el padre Mario de la Cruz, cuando ustedes quieran. Es importante saber que cada matrimonio, cada familia tiene una experiencia diferente sobre esto. Muchas familias sienten ese amor liberador de Dios a través de los sacramentos, cuando ya ustedes decían que esa es una también, una de las actividades que realizan juntos. Ir a la parroquia y recibir los sacramentos juntos, esto también es bastante liberador. Así es. El diálogo, esa fe en el Señor, las comunidades, el compartir en las comunidades, el rosario, los actos de piedad, la misma palabra de Dios. Todo esto es liberador y uno puede sentir el amor de Dios, que nos ama como personas, como familia y realmente nos libera. ¿Ustedes qué sienten cuando ustedes tienen la oportunidad de asistir a la parroquia en familia con su niño, Moisés? Así como cuando van a un juego, por ejemplo, a compartir con él, a verlo, jugar. ¿Qué sienten ustedes? ¿Ven ustedes eso como fruto del amor de Dios también, liberador? Sí, eso es bastante emocionante ver cómo va creciendo, cómo va superando tantas etapas de su vida, guiados, tratando de que se mantenga en el camino. Ya hizo su primera comunión. Esperemos que siga por ahí, va para la confirmación, pero es bastante emocionante cuando uno lo ve tocando su tambora, que quiere. Veníamos en el camino diciendo que íbamos a ir el fin de semana al santuario del Cristo de Bellaguana. Me dice que no, que después que vayamos a misa. Él tiene que ir, pero a su parroquia, a su parroquia, que él tiene que ir al pilar y después que vayamos al santuario. Excelente. Eso es así. Pero es bastante emocionante y gratificante sentirlo. Yo pienso, padre, que la familia como tal es un regalo maravilloso de Dios. Y ustedes lo han entendido de esa manera. Ustedes la han cuidado, han cuidado su relación. Y de verdad que ustedes tienen un bonito testimonio como pareja. Bendiciones. Amén. Pero eso es parte de la experiencia que uno ya ha vivido. Mis padres ya el año pasado cumplieron 50 años de casados. ¡Wow! Felicidades. Yo matrimonio a ese casado por la iglesia. Y justamente de ese ejemplo es que uno aprende. O sea, los hijos aprenden de los ejemplos de sus padres. Si sus padres tienen cierta actitud, los hijos prácticamente pueden copiar esa misma actitud. Si tienen actitud mala, copian la actitud mala. Si tienen actitud buena, copian la actitud buena. Y como yo vi prácticamente un buen ejemplo durante toda mi vida, prácticamente creo que eso me ayudó bastante para yo guiarme por el camino que vamos a dormir. Excelente. Ustedes saben que ya Frank nos está haciendo más señas que un tráfico en la 27 de febrero. Tenemos que dar felicitaciones a nuestra gente. Por ejemplo, Daisy Ureña, nuestra secretaria de Divina Providencia, está de cumpleaños. Cumple muchísimos años. Felicidades, Daisy. También María de los Ángeles, mi hija, está de cumpleaños y también la ella vive. Nuestra hija. Nuestra hija. Por si ha caído. No, 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 no. ¿Qué más, qué más, qué más? Y Fior. Bueno, sí, a Santiago, mi hijo Santi, a usted en España, pero muchas felicidades para él. Y mi nieta Valentina, la bella y hermosa Valentina, que cumple también dos, tres añitos. Y Moisés, sí. Moisés cumplió año el día 10 de enero. Ah, también. Muchas felicidades. Qué bien. Yo cumplo año, pero en mayo. En mayo. Señores, gracias por estar con nosotros. Nosotros ya tenemos que abandonar este escenario, pero el próximo jueves volvemos igualito con ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas noches.